José Luis Barragán, presidente de Canaco Solidaridad, comentó a Notivisión que Canaco Solidaridad tendrá el próximo 20 de junio su próxima generación de graduados en este diplomado de capacitación para vendedores inmobiliarios, al que cada vez más se suman asociados debido a su demanda. El diplomado está por comenzar y hay facilidades de pago, solo tienen que asistir a la Cámara para mayor información. El día 20 de junio va a dar inicio la onceava, la onceava generación del nuevo diplomado en asesoría inmobiliaria. Invitamos a todos los que se dediquen a esta actividad y a los que no se dediquen, que tengan bienes inmuebles, pues que se inscriban porque conocerán diversos temas relacionados con la propiedad en Quintana Roo y en todo el país. ¿Cuántos se han inscrito hasta ahorita? ¿Cómo van las inscripciones? Llevamos 15 personas ya inscritas, el cupo es limitado y bueno, pues será la onceava generación la que se va a iniciar. ¿Hasta qué día pueden inscribirse? Hasta el mismo día 22. Perfecto, ¿cómo le hacen para inscribirse? ¿Qué requisitos? Acuden aquí a la Cámara de Comercio, pagan su afiliación, rigurosamente deben de tener el RFC, pagar su afiliación y con eso pues 2.500 pesos y ya están. Y lo demás lo van pagando en parcialidades. Perfecto. ¿Qué tanto ha crecido la Cámara a partir de que se suman estos asociados? Pues mira, ahorita de este sector llevamos aproximadamente 300 egresados del sector inmobiliario, asesores inmobiliarios. Pero la Cámara tiene ahorita casi más de 1.000 afiliados y registrados 6.146 empresas. La Cámara ha tenido un aumento en sus socios debido a este diplomado, ya que es requisito estar asociado a la Cámara. Actualmente la Cámara cuenta ya con un padrón de casi 6.000 negocios y más de 1.000 afiliados. Para Notivision, Perla Martínez.